espíritu santo fuente de luz ilumínanos hoy y siempre la derrota del mundo por la muerte física del hombre el dolor daño perversión aislamiento y miedo con lo que somete al hombre el mundo tiene un fin cuando logra destruirlo cuando acaba con su existencia hacia el mundo y el tiempo pierden el dominio sobre el ser porque cuando la presencia del ser se extingue en el mundo y en el tiempo deja atrás todo aquello que lo limita y lo somete dándole libertad total de ser lo que dios ha querido que sea para el mundo la muerte es la derrota porque el individuo deja de estar bajo su seducción y su llamado porque para lo material y temporal deja de existir y pierde su presencia así el mundo deja de tener dominio sobre él porque el hombre está sujeto a las condiciones que el mundo y el maligno le imponen en su tránsito natural de la vida más es dios quien le da al hombre las herramientas y los dones con los cuales vencer las propuestas del mundo librarse de los daños y dolor que se puede provocar y puede provocar a los demás más siempre será decisión y voluntad del hombre qué respuesta darle a las propuestas que el mundo le hace y las que dios le hace así en el transcurso de su vida el hombre tiene la capacidad de alejarse de la seguridad del amor de dios para incursionar en la oscuridad en el dolor en el aislamiento y en el miedo que la propuesta del mundo le hace permanentemente al hombre más aún en lo más hondo del fango y en lo más alejado de dios que el mundo puede poner al hombre siempre estará presente dios para atender al hombre que se arrepiente que desea recuperar lo que ha perdido y quiere que dios con su infinita misericordia le auxilia a volver a encontrar el camino del amor y la felicidad que promete a los que le siguen atendiendo su voluntad porque para el cristiano la muerte real es el estar alejado de la presencia de dios el sentirse temeroso de la respuesta de dios por tener una conciencia llena de culpa el alejarse de la presencia de dios y dejarse ensordecer por el ruido del mundo quitando la defensa que dios nos da para evitar que el maligno acabe con la relación de amor entre dios y el hombre más siempre todo está supeditado a la aceptación y uso del don y gracia que dios le da al hombre por ello el mundo busca distraerlo engañarlo someterlo porque así puede tenerlo en el dolor y la ansiedad lleno de miedo por lo que dios le va a hacer por su comportamiento equívoco y violento más el hombre siempre y en todo momento puede acceder al perdón a la misericordia y la gracia de dios pese a sus transgresiones y daños provocados el hombre a sujetarse de la sangre que jesús derramó durante su soplicio en la cruz aceptar la misericordia de dios y dejarse perdonar y recibir la gracia que dios le da para protegerse del llamado del mundo y de las tentaciones que le pone al término de su vida el hombre deja de tener esa dependencia y proximidad de las cosas del mundo se aparta en definitiva del tiempo y de lo material y descubre la realidad a la que es llamado por dios más aquellos que se obstinaron y no atendieron los llamados de dios para mantenerse y aceptar la proximidad a la que están llamados van a mantenerse fuera en la zona de desesperanza de dolor y abandono que ellos mismos se fueron construyendo más se dan cuenta que el maligno los ha hecho caer en la zona de abandono permanente de dolor constante y de oscuridad donde no vislumbra la gracia de dios que él mismo ha rechazado que él mismo ha negado así el mundo pierde el dominio e interés sobre de él derrotándose al ver destruido todo lo que tenía valor el maligno al ver su obra acabada y humillada en lo más perdido de la gloria de dios más para el maligno es de mayor derrota aquellos que habiendo seducido pervertido y sometido encuentran el vestigio de luz y logran recuperar la gracia y gloria de dios al culminar sus días llegan a la presencia de dios maltrechos lastimados avergonzados pero confiados en el perdón y misericordia de dios haciendo inútiles todo el esfuerzo y trabajo que el mundo y el maligno hicieron para atraerlo a la perdición al abandono y al dolor permanente porque para dios siempre hay tiempo de perdón y misericordia dios los bendiga